Que pena que el jurado solo bote por nombre y te voy a matar porque cagaron a mis hombres Ese hecho no es algo noble y por el celeste ocultado por el cable de cobre Ay, la verdad no queda en duda que vos necesitas alto libro de autoayuda La verdad no queda en duda, cagaron a sus hombres, regale flores para la viuda No, no, no podes acotar, un libro de autoayuda yo te lo escribo, negro, un libro para rampear Así sabés cómo es eso de acotar, porque ya puedo rimar bien tranquilo, también te puedo acelerar Fijate que acá el jurado no vota por nombre ni tampoco por alias No vengas por eso porque vos de nombre tendrías Natalia, Natalia, no existís y vos no sos el sitio En el jurado está toda tu cruz, hija de puta, doy dosis de actitud y voy a hacerlo Sabe que tenés cardo, es abismal, a mí no le hables de estrategias a Bilardo Ay, pará, está serpicando la sangre, yo soy su curranche, vos sabés decir desambre Él dice que tu mamá es puta, qué onda, compañera del trabajo de la suya Me dijeron que el tuku rapea bien, qué onda, me mintieron, me puso nerviosa cuando le dijo nombre y jurado Nombre y jurado Y se oseñó con los dedos diciendo uy tuku, nos descubrieron Ya, 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 ok, ok, ok Ay, me dijeron que el tuku rapeaba bien Y después no sé qué dijo si soy un en sí Después mando un mensaje preguntando Tuku, qué piensa de mí, es un boludo piso refanero Y no te ayuda tu compañero En el fanco ranchero vos querés hablar del viento Soy el tuku rancher, estoy explotando tus argumentos Te dijeron que el tuku rapeaba bien y eso es cierto Dejá de fanear las fotos después del evento Yo no faneo a nadie, bobo, eh, tuku ¿Qué pensás de mí? Que como si llegué más lejos A diferencia tuya, yo no sé un tongo Yo soy pendejo, pero tengo todo de fútbol No piensa que como si llegué más lejos Sino que cuando te verás al espejo te pones a llorar Y vos de fútbol no le podés hablar Porque en FIFA 17 lo único que le pudiste tocar Cierra los pete, que respete, me habla de argumentos Pero este pelotudo lo va a volar al argumento Sos un pelotudo y yo te mato No vato porque yo rezo adentro de sus templos Callate, la verdad que vengo y te gané Vos sos una fusión del clen con el LT No puedo con la rima que te deslizo Llego lejos a la plazoleta si tu vieja le da permiso Eh, si me da permiso Y si no lo da yo también tranquilo y aviso Mami voy a recorrer la calle Con más detalles para poder ver si hoy también sobrevivo Ya, que ves a mis templos, pero quien lo diría Él es un pelotudo y él es la Virgen María No me la vengas a contar ni la quieras correr Porque acá vos conmigo no te vas a hacer conocer Tiempo 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 Tiempo